Pero ustedes me van conociendo poco a mí. Hoy me voy a presentar para los que ayer venido por primera vez, me llamo Corrales. Con la corbata del señor Corrales, soy madrileño por parte de madre y valenciano por parte de un amigo de mi padre. Y esto os lo digo... Lo vamos a pasar bien, sí que sí. Lo digo porque fijaros, ahora estaba hablando con Jesús Martín de Sonia y estábamos hablando él y yo. Y de repente me dice, Corrales, cuéntalo, cuéntalo. Mirad, vengo de una familia numerosa, somos 10, yo soy el pequeño, yo no vivía, yo sobrevivía. Imaginaos mi padre para alimentar a 10 gocas, fue una vez al ginecólogo y dijo al doctor, doctor, ¿qué hago para que mi mujer no se quema a veces embarazada que el hijo del médico? Pues muy serio, no la dejes sola. Esto te marca. En la asociación, pero que la verdad restrena el cargo, es el presidente, presidente de Amper. Lo digo porque fijaros que el presidente, yo cuando lo digo, yo incluso a él le puedo llegar a tutear porque yo también soy presidente, aquí donde me veis, de mi comunidad de vecinos. No digo porque, no solo de mi comunidad de vecinos, también soy presidente de mi empresa. Bueno, soy director de ventas, de marketing, soy autónomo. Entonces, el presidente, los presidentes tenemos nuestras cosas, ¿no? El despacho del presidente, la secretaria del presidente, el Kamenberg, esas cosas. Pero bueno, doy tiempo porque ha venido gente que esto se invita y el director de la agencia dice vente tú que yo no puedo. Pero sean ustedes todos bienvenidos y por favor pido un caluroso aplauso para el presidente de Amper, señor José Manuel, he dicho, esto queda siempre bien. Uy, pues no se lo sabía, por favor, señor don José Manuel Rodríguez García. Fuerte el aplauso, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Lo primero es dar las gracias a Rujo, que me ha dejado la gapa. Ya se dejó el coche. Me ha venido fenomenal. Bueno, pues, queridos amigos, queridos socios, junta directiva de Amper, presidente de las asociaciones, miembro del jurado, buenas noches y voy a tratar de ser breve. Cuando llegué a la presidencia de Amper me enfrenté a una gran responsabilidad, mantener la herencia y el buen hacer y el rigor de las personas que ya venían desarrollando su labor en la asociación. La idea de crear Amper era la ocupación de los medios publicitarios por conseguir la eficacia de la publicidad, manteniendo siempre la ética como bandera en nuestro sector. Hemos avanzado mucho desde el matrimiento de la asociación allá por 1963. Hemos liderado la introducción de las nuevas tecnologías de nuestro país. No en vano, Amper fue quien organizó el primer seminario sobre las nuevas autopistas de la información. También hemos sido conscientes de que ahí está la vanguardia para mantener nuestros objetivos vivos. Hemos ayudado a establecer directrices por las que se rige nuestro sector hoy en día, organizando ya en 1992 el primer seminario sobre las buenas relaciones comerciales entre agencias, anunciantes y centrales. Me acuerdo que esta jornada la celebramos en el IES. Aquí estuvieron, ahí presentes, estuvieron varios profesionales que perdían y nos sirvió para centrarnos y crear una directriz en Polconética. Yo creo que gracias a Dios nos han perdido. También hemos sido fundadores de Autocontrol en Amper. Cuento todo esto porque muchas veces la gente piensa que es Amper. Pues Amper es más de los premios. Hemos hecho mucho más que los premios. Entonces, a lo largo de estos años ha habido momentos de ilusión, también situaciones difíciles, provocadas por el día a día en un sector como el de los medios, castigados de los 10.000 millones en el 2007 a los 5.000 millones en el año 2012, ¿no? Por esta maldita crisis. Pero, queridos amigos, yo pienso que la tristeza se ha llegado al fracaso. Y nosotros, los profesionales de la publicidad, somos generadores de ilusión, impulsores de esperanza. Tenemos que hablar de la marca cualitativamente. Nos tenemos que reinventar y promover consumo cualitativo, no cuantitativo. El sector publicitario ha estado y está contribuyendo a dar valor a las marcas. La publicidad estimula los deseos del consumidor. Nosotros generamos consumo y tenemos que seguir así. Y, por último, deciros una frase del presidente y fundador de General Eléctrica que decía no he trabajado un solo día en mi vida. Todo ha sido diverso. Entonces, vamos a divertirnos esta noche y muchas gracias a todos. Permitirme, vamos a proceder a un reconocimiento que los socios de AMPE han otorgado en muy contadas ocasiones. Es el mayor garacón que otorga nuestra asociación, el AMPE de Oro. En este que a ocasiones a la trayectoria profesional. La Junta Directiva de AMPE, representación de sus socios, y por unanimidad ha decidido otorgar el AMPE de Oro a la trayectoria profesional, a don Fernando Antolín Puertas. Fernando, por favor. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al jurado la gran atención que ha tenido conmigo en mi nombre y en nombre del Corte Inglés. He debido de ser un jefe de medios blandengue, porque os habéis acordado mucho de mí y me habéis votado todos. Os lo agradezco de corazón. Bueno, este premio también quiero que esté presente para todos mis amigos, mi familia y en especial a mis compañeros del Departamento de Medios. Sin ellos yo no hubiese sido nunca nada y quiero hacer un reconocimiento muy especial en estos momentos. También tengo por aquí un nieto mío que ha vivido en representación de tres nietos que tengo maravillosos, que se llaman Elsa, Nuria y Gonzalo. Gonzalete, te quiero. Bueno, y bueno, y en último lugar, quiero decirles que tenemos una profesión maravillosa, que tenemos que seguir disfrutando de ella, como ha dicho José Manuel, a pesar de la crisis, que vamos a ser los mejores y de verdad, os deseo de corazón que seáis todos muy felices, que tengamos una fantástica noche y que seamos de verdad, de corazón, los que hagasemos en el futuro. Ayudaros todos como yo he querido siempre ayudar y mi empresa ha sido ejemplo del Corte Inglés de que cuando un medio nacía, el Corte Inglés tenía que estar en ese medio, pasase lo que pasase. Muchas gracias y de corazón, feliz noche para todos. Un abrazo. Una foto para la posteridad, el presidente de Antoine junto al señor Antoine, reconocido por toda esta trayectoria forofensional. Bueno, muchísimas gracias. Bajen ustedes, señor Antoine por donde quiera presidente, le hemos puesto unas escaleras en un despliegue de medios inusual. Por ser usted el presidente, ¿eh? Quiero decir que no. Podéis retirar las escaleras ya y llevaros la placera. Bien. Amigas, amigos, tengo el placer a continuación de presentarles a una señora que no vive en el Vaticano pero se gana la vida dando fe. El notario del Ilustre Colegio de Madrid, Doña Blanca, Valenzuela. Doña Blanca, por favor, si es usted tan amable de subir al escenario para hacerme entrega de esos sobres que usted ha dado fe y ahí están los ganadores de los San Pedro. Por favor, fuerte aplauso para Blanca Valenzuela que sube por aquí. Bueno, cuéntenos si esto... Enséñenos uno de los sobres nada más, yo me voy a quedar con todo, pero enséñame uno porque quiera... coge una al azar. Bien. Fíjese, el primero además, diarios. Entonces, yo lo que quiero es que esto se comenta muchísimo. La lacra. ¿Esto cómo lo hace usted? Lacra y lacre no es lo mismo. Bien. La lacra, ¿cómo la hace usted? Yo hago el lacre. ¿Y cómo lo hace? La lacra a otros. La lacra a otros. No, no, o sea, a Tolín piensa que le llaman Blandeque. Quiero decir que aquí cada uno piensa una cosa. Bueno, la historia es... El lacre, ¿cómo lo hace? Con cera. Con cera. Y luego, un señor que pone notaría... Notaría Velázquez Pérez, que es la mía. Me está diciendo que falta uno de los sobres, que es el último ampe de oro. Juro que lo tengo yo. Y usted lo tiene. Le digo lo siguiente. ¿Usted va a estar en la mesa? Sí. No se mueva ni para ir al aseo porque esta gente trabaja en publicidad. Ya. O a lacrado. A balacrado, entonces no me diga más. Muy bien. Lacrado o legrado. Bueno, lo dejamos aquí. Me ha quedado clarísimo. Y, señoras y señores, les voy a explicar para los que vienen por primera vez, porque para los que ya habéis venido en otras ocasiones, sabéis que esto es una entrega de medios ciertamente dinámica y rápida. Vamos a entregar... Todos estos hombres de plata. Y cuando los acabemos hay una plataforma debajo que se le va. Si alguien no ha venido, que suba un camarero. Os cuento. La cena en principio la sacan a la una y media. Entonces, a los postres, que son las cuatro de la barbara, viene un balé para el prestado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Señoras y señores, presten atención. Citamos la categoría a pelear. Vamos a ver un vídeo de todos los finalistas. Una vez que leamos el vídeo de todos los finalistas y lo hayamos visto, vamos a citar a cinco personas responsables de la gestora de medios que van a subir a entregar esos ampes de plata. Se van a situar por detrás del atril, porque tenemos que entrar entre Laura, que fíjense que es cultura... ¿Será la verdad, no? Sí. Y se sitúan. ¿Qué ocurre? Los cinco que suban por este lado, bajo ningún concepto, pasan por delante de la atril. Siempre por detrás. Se sitúan aquí. Tanto Laura como Angélica no se podía llamar de otra manera, porque el agujero de ozono se está haciendo más grande, porque se están cayendo los ángeles del cielo. Me gustaría ser bizco para verla dos veces, no te digo más. Es que la veis desde ahí, me impresiona. La veis de cerca y esto es un espectáculo. Pues entre Laura y Angélica les van a hacer la entrega de los ampes de plata a los cinco señores que entregan. A continuación, sin dilación, voy a ganar, perdón, voy a llamar a los finalistas, cliente final y agencia. Van a subir sin aplausos, que al octavo premio yo no aplaudo de nadie. ¿Vais? En el primero tampoco aplaudan. Esto se ve desganar a las dos de la mañana. Categoría internet. ¡Ah, coño, ya! ¡A bañar! Ok, pero bien. Os quiero con fuerza. Se note que estamos aquí, la publicidad de España, como ha dicho nuestro presidente, ayudamos a vender. Entonces, los ganadores que sois los finalistas os vais a situar entre Laura y... La puerta de Alcala. Porque esto es un monumento. Se van a situar. Los que entregan el ampe de plata se lo van a entregar a los finalistas. Y habrá uno de los cinco que entregan, que yo le voy a dar el sobre que va a entregar blanca, con el lacre, pero lo va a quitar el lacre y va a sacar el ganador del ampe de oro que le hará entrega. A continuación, ha venido una señorita que ella quiere estar en el anonimato, pero es que es tan bien para verla. Fotógrafo de profesión, medio gráfico, que se ha hecho un amigo, ¿cómo estás? ¿De qué medio eres tú? Bueno, pues bien, porque teníamos que ser impares. Me dicen, bueno, entonces... Es que no te he oído. Bueno, entonces... Pero me da igual también. Bueno, entonces... Os hacéis la foto todos juntos. ¿Bien? Os hacéis la foto. Y en ese momento, cuando ya hayamos conocido al ampe de oro, quiero un aplauso atronador que los que han pagado 420 euros para vivir en la primera planta, dirán, ¡hostia, si me ha pasado! Me dijeron que la traigo. Pues sí, yo he dado el sitio, pero... Se jodan. Bueno, entonces... Atracción. Se jodan la foto. Y se van porque pasaremos a la siguiente categoría. Yo entiendo que lo hemos todo comprendido. Porque el caso es que siempre se ha dicho que la mejor publicidad es el boca a boca, así que... No sé si contratan a un publicista o a un socorrista. Los tengo peores, ¿eh? Este año, ustedes lo saben, la mujer de la publicidad ha sido Martina Klein. Ha salido de más anuncios que la Trezo. El otro día, señoras y señores, Martina Klein fue invitada al programa de El Hormiguero y salió más tiempo durante la publicidad que en el mismo programa. Yo ya hubiera aprovechado con Martina Klein y hubiera mezclado y hubiera hecho tres anuncios, por ejemplo, ¿no? Por el precio de uno, ¿se imaginan, no? All Brand, funcionarás como un reloj. ¡Viceroy! ...de Economista, Juan Pedro Díaz, de Armendariz, Prisa, de Brand Solutions, Fernando Vega, de Ola, Marilud Mañas, de RBA, y Cristina Gonzalo, de Prisa, Brand Solutions. ¿Ya han venido? ¿Dónde está la señora Cristina? Quieren que se ponga a mi lado también. Cristina, ¿cómo estás? Ponte por aquí. Porque a continuación, sin aplausos, van a subir Antonio Montero y Enric Nelo, de Grey España, Feliz del Valle, de Contrapunto BBDO, María Ángeles de Pablo, de WWF España, Juan Pablo García, de La Playa, Enrique Díaz, de Crédito y Caucio, Manuel Martínez Iglesias, de BAP & Conde, Eli Sánchez, de R, y Susana Estevez, de DGT. Por favor, ¡fuerte el aplauso para los finalistas! ¡Esta verdad! ...ustedes, cliente final publicistas, están cambiando muchísimo. Se lo digo por lo siguiente. Está inundada la red, navegando por internet. Yo navego muchísimas horas. Bueno, fíjese, el otro día estuve navegando una hora seguida de página a página, se trae de barrio. Usted no entiende esto cómo va, ¿no? Vi tantos anuncios de Viagra, que llegué a pensar que mi mujer les había contado algo. Y vi anuncios de Viagra. Enciendo el ordenador y lo primero, el primer mail, ¡anuncio de Viagra! No me extraña que el ordenador tenga el disco duro, sin todo un día. Yo no sé cómo decirle que yo no necesito Viagra. Si ya tengo. Bueno, en YouTube, ustedes saben la dificultad, también como publicistas, la opción más utilizada es omitir anuncio. Puse en YouTube el otro día a Enrique Iglesias y me contestó el buscador seguro. Quiero decir, hay cosas verdaderamente complicadas. verdaderamente complicadas porque, no sé si ustedes se acordarán, a finales del año 2012, que es lo que estamos premiando hoy, salió la estadística del Google. Es decir, las palabras más buscadas por las que las agencias de medios luego nos rigen donde colocar nuestro anuncio de publicidad. Señoras y señores, leí la estadística del Google. ¿Saben cuál es la palabra más buscada en Google? Porno. Porno. Y la segunda, prono. De gente clóxica. Porno. Conozcamos a los finalistas en la categoría de Internet. Por favor, si vais a aplaudir así, dejadlo. Conozco a los finalistas en la categoría de Internet. Un madrileño de 24 años que seguramente no está jugando un videojuego y vamos a competir con los grandes. Han querido elegir al jugador total A ese chico que no solo es bueno con el mando También con el balón No pensaba que iba a llegar tan lejos Y ahora mismo voy a pelear con todo Para conseguir el midaje de Japón Su imagen y movimientos se han digitalizado en Japón Para que esté la altura de las grandes estrellas Como no se va a quedar en Japón En alguna parte es la desgracia Los lados han riguado Representive el periodismo Exitulado DGT muy generoso DGT al dorado a costados de R Publicidad ¿Preparado para descubrir la red social de lo más impresionante jamás concebida? No somos nuevo, tampoco una admiración. Sin embargo, antes de darnos a conocer, ya contábamos con más de 47 millones de usuarios activos. Usuarios que pasan una media de 3 horas al día conectados entre sí. Con una red propia de más de 360.000 kilómetros. No estamos aquí y no hace más de un parque. ¿Y tú y ustedes con vosotros? ¿Van a su compañero? Sí, tú. Y yo. Y todos. Y es que al darnos cuenta, estamos solos para que recogemos un volante. Una vez o simplemente salimos a la calle, quizá estemos dando un paso más hacia una sociedad sin accidentes y no seamos. Esto es la vida real. Y en la vida real, apurados a vosotros. HTC, cabalais igualables del departamento de marketing de HTC. HTC, cabalais igualables del departamento de marketing de HTC. HTC, cabalais igualables del departamento de marketing de HTC. Adidas España empieza el año con Alborrojo, de Dengi y Sobre. Para promocionar la nueva presidencia de la Selección Española, Adidas nos propuso crear una felicitación navideña que quiera participar a la ficción a través de redes sociales. Bajo el concepto de Empieza el año con Alborrojo, creamos una divertida aplicación que partía de una idea muy sencilla. Un momento, un momento, un momento. Si está bien y somos cinco, vamos a cantar un Villancinco, ¿no? En cada Villancinco, los usuarios creaban un contenido divertido e irrepetible. Los jugadores compartieron su Villancinco en redes sociales. Los medios de comunicación se involucraron con la felicitación, ya que se convirtió en contenido relevante. Los programas de éxito de televisión compartieron sus propios Villancincos. En tan solo tres semanas, la campaña logró más de 120.000 visitas. En ese periodo, aumentó en 20.253 el número de fans de Adidas Turbo. 3.756 vídeos creados, que fueron compartidos 3.224 veces por alguno de los canales que se ofrecían. Y generaron hasta 1.746 historias en Facebook, llegando incluso a cruzar nuestras fronteras. Grupo Calvo, el increíble estómago rugidor de TVB España. Calvo nos pidió dar a conocer sus platos preparados, cocina de mercado, especialmente pensados para cuando tienes mucha hambre y quieres comer bien. Por eso quisimos meternos en la mente del consumidor, o todavía mejor, en su estómago. Y encontramos un insight. ¿A quién no le suenan las tripas cuando tiene hambre? Entonces, creamos un personaje dominado por los caprichos de su estómago. Con un teaser, anunciamos su llegada. Y en televisión, contamos que a este hombre le sonaban tanto las tripas, que acabó viviendo en el circo. Hasta que un día, encontró la solución. Los platos preparados, Capo. En GranCircoCalvo.es, abrimos el primer circo online de la historia. El estómago rugidor pronto se dice famoso. Los platos de Calvo Cocina de mercado crecieron en un 329% y provocamos la ruptura de stocks durante tres semanas consecutivas. Y para hacer entrega a estos finalistas, invito al escenario a Hernán González de Azconión, a Carlos García Acevedo de Prisa Brand Solutions, de Germán Álvarez de Meira del Economista, a Manuel Rodríguez del Grupo Pulga España y a Ángel Fernández Nemoz de Azconión. Y van a recoger la estatuilla de ese Premio Pplata 2013 en la categoría de Internet. César García y Julio Álvarez de Avas Media Sports Entertainment, Javier Solo de R y Teresa González de la DGT, Juan Samariego de GPS y Sandra Biosca de HTC, Jesús Henares de Helsing y Sobara y Carlos Gómez de Adidas España, Olga Bautista de DB España y Eva Cuentos de Grupo Calvo. Fuente de aplauso para ella mientras realiza la entrega de estos premios antes de plata en la categoría Internet. Y atención porque llamo a Ángel Fernández Nemoz de Azconión porque va a ser el responsable de abrir el sobre de Internet que le digo a Ángel, tenga usted cuidado porque este sombre tiene el lacre del notario que se ha tirado quemando una vela toda la tarde. Luego le ha mostrado el sello, publicidad implícita. Y atención, ponle bien. Premio Ampe de Oro, campaña Calvo en el increíble estómago ruptor. ¡Eso ya, buen rato, rosa! ¡Va a la gente de la Oro también! Juntense, por favor, si se dan a dobles También los de plata Los de oro, como venís, van por libre Medio, también bien Vosotros no, si se dan a doble, ahora en el medio Así estáis de verde Como estáis de maduras Bueno, ponernos en medio Hacemos esa foto Y despedimos Con ese aplauso que estáis derrochando Últimamente Gracias Por donde quieras, pero váyanse Vamos a la siguiente categoría Que es televisión Y fijaros que también salió la estadística De las horas que llega a ver la tele Se me ha ido otra vez a este hombre Pero se ha ido ya a casa Está por ahí ¿Ha ganado otra vez? ¿Se viene? Es que tiene que conocer Una postura rara sentarte Y ellas ya saben que te acabas de hacer un piercing en un lugar donde duele Mucho Dicen que son capaces de leer el movimiento de tus dedos cuando escribes un mensaje Y de escuchar cosas como No aguanto a mis suegros No aguanto a mis suegros Con cuatro paredes de por medio Solo ellas detectan que tú no tienes gripe Tienes examen de capitales de la nueva Europa Y en el tiempo que tú andas sin decir Me quedé en casa de Pablo Ellas ya saben dónde has estado ¿Te has llevado a Nora? O no Es así A una madre es imposible engañarla Por eso cuando te decimos que el atún claro calmo es nuestro mejor atún Es que lo es 11, fuente de energía de Only Mother Hace 75 años descubrimos una fuente de energía Una fuente de energía con un poder increíble Ilimitado Con ella hemos sido capaces de grandes cosas Y seguro que todavía podemos hacer muchas más Hay quien no sabe para subir a un podio Para soñar con Claudia Hoy muchos dicen que se está perdiendo Que se está botando Que no da para más Pero tú no crees que es así, ¿verdad? Nosotros tampoco Porque esa fuente de energía se encuentra en el corazón de las personas No importa cómo seas Quién seas O de dónde seas A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión Y ahora, más que nunca La necesitamos La ONCE cumple 75 años Y su fundación 25 Y solo si seguimos contando con tu ilusión Nuestra sociedad seguirá mejorando Que la ilusión continúe Lotería de Estado Con su fábrica de los sueños de Grey, España Luz de Benedictaria de José Ckeho e Beno A la Navidad, tus sueños hacen posible la lotería. Si sueñas, loterías. Grupo Leche Pascual, desajes en el agua del Grupo Leche Pascual. El agua quiere decirnos algo. Por eso fluye, salta, se agita. El doctor Masao Emoto es un investigador japonés que estudia la influencia de la naturaleza en el agua. Según él, el agua recuerda los lugares en donde ha estado. Y esto se refleja en la forma de sus cristales. Cuanto más cerca de la naturaleza, más bonitas son. Emoto recogió muestras de agua de muchos sitios. Cascadas, ríos, lagos. Y claro, también, el agua que bebemos, recién sacada del manantial. Me convertí en una entusiasta coleccionista de los mensajes del agua. Al fin y al cabo, no somos agua. Agua que siente, que piensa, que duda y se emociona. Estimado señor Emoto, me fascina su trabajo. Le dejé mis muestras. Y semanas después, volvieron a mis manos convertidas en fotos. Cuanto más cerca está el agua de la naturaleza, más bella es la forma de sus cristales. ¡Gracias! Y para hacer entrega de la estatuilla que la categoría te diseñó al escenario a Francisco. A Francisco Unibarri, de A3 Media. A San Bartó de Chiriati, de Grupo Publi España. A Javier Moreno, de A3 Media. A María Gil, de Grupo M. Y a José Miguel García Gasco, de A3 Media. Y recogen Lucía Guinea, de Macar España. Eva Cuentros, de Grupo Cálogo. Jesús Valderrabano, de Ollivine Mother. Antonio Mayor, de la ONCE. Antonio Montero y José Antonio González Media Bella, de Grey España. Juan Gallardo, de Loterías del Estado. Rafael Calleja y Alberto Rivero, de A1 Media y A1 Sports. Fernando Romero, de Grupo Leche Pascual Bezoña. José Agra, de Tapsa, Jagunan Rubicon. Y Javier Rogal, de Antonio Mayor, de O2C, de la UTE, GTX Logista. Fuerte el aplauso mientras realizan la entrega que estos anteclata a los vitalistas. Una de las grandes categorías en esta 44 edición, como es Televisión. Aquí tenemos a dos señores. Bueno, en principio os hemos llamado y los que sobre no nos damos. Mira, viene aquí un señor buscándoos. Veo tu interés. ¿Dónde te has ido, alma de cántaro? Bueno, madre mía. Bueno, y para conocer José María García Lasco de la Transmedia, le voy a pedir que fíjese... Aquí tiene la crema. ¿Cómo? La crema. Te estoy viendo muy notario en este momento. A la notaria le está encantando tu interpretación esta noche. Escucha buena cosa. Escúchame. Usted hace a la vez o no. Esto es la crema. Por favor. Ahora no es el la crema. Ahora es el la crema. La corbata que la has cogido a oscuras. Sí. No, no, no. No, no, es que se sale carrizo el mundo a la mañana. Hombre, el mundo tuyo también está bien, ¿eh? Este, bueno, date bien la que queremos hacer. Venga, premio a un pedero en televisión para la campaña Atún Claro Calvo, y ya lo saben, Grupo Calvo, Macal España. ¡Macal España! Señor, con la campaña para Atún Calvo, de maravilla, se abre la foto. Y, pon atención, me están haciendo la foto. Bueno, fuerte aplauso para los finalistas, esta es la primera televisión. Y, algo que quiero, por favor, que me presten atención, porque fíjense, queremos dar las gracias en esta 44 edición de los premios Ampe 2013 a los patrocinadores, a los nuestros. Chau, 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 chau. Y, con más modernas tecnologías de retroiluminación LED, con diseño delgado y ligero, y que posibilita su uso intensivo emitiendo contenidos ininterrumpidamente y garantizando un efectivo impacto en el consumidor. iWare cuenta precisamente con estos iWare, parecidos a los iPhone 74, que están en los 50 mejores centros comerciales de España, con más de 600 pantallas, y que me cuentan que van a seguir creciendo tanto el tamaño de pantalla como cobertura. De verdad, así que, son creativos, ya veréis el vídeo que van a emitir, que se pueden hacer contenidos, de verdad, verdaderamente espectaculares y bastante sustentados para este soporte. Public España, partner y comercialización de iWare, es la que trabaja día a día con agencias e ilusiones para que iWare cuente con marcas Freightime, entre sus principales anunciantes, como todas las que estáis aquí presentes, o las que escucháis algo. Mirad, 44 años dando premios en 8 categorías, es algo verdaderamente complicado. Antes de dar comienzo a la cena, quiero ofreceros uno de los mejores vídeos que se ha hecho desde la asociación. Hemos intentado resumir esos momentos importantes de las 44 ediciones de estos premios en un pequeño vídeo. El vídeo me consta que va en relación a esta entrega de premios, es decir, corto no es. Pero, os cuento, contar aproximadamente 3 minutos. Fijaros, lo vais a ver, no hace falta que lo prometréis, como a los 3 minutos de vídeo, quedaros con esa imagen también, porque eso puede ser una sorpresa que vende en esta 44 edición de vídeos. Compañeros técnicos que estáis ahí detrás del burladero, dan la play. Gracias. Gracias. Qué alegría manejar un 5.000 batallos, porque realmente el 5.000 batallos es un gran automóvil. Tarjeta de crédito del Banco de Bilbao y compre sin dinero. Ya es primavera en el amor. Ya es primavera en el Corfeñés, el grande de los grandes amaderos. En el Corfeñés, el diseño puro, se convierte en diseño vivo. Ya que es un millón de semillas. Y un viaje en días azules, con un tren de descuentos. Todos los viernes, por 100 pesetas, 100 millones. ¿100 millones? Ha nacido RedSol, una nueva empresa con proyección internacional. Ha establecido una moderna red de estaciones de servicio y cuenta ya con una avanzada gama de buriantes. Y le enseñé a que me trajeran zapatillas, a que fuera a comprar un periódico. Ya se me ocurrió que también voy a echar la primitiva. Y desde entonces, no voy a pasar nada de pancho. Este colegio tiene su motel a primitiva de 2.930.000 euros. Nadie me va a preguntar si quieres ser vegetariano. Pero yo, vamos a hacer una ruedita de energía. Si vas a hacerlo, va bien. Finísimo este campo frío. Si las pruebas, te conviertes. Hace tan solo unos años, vimos por primera vez estos caracteres verdes. Y nos empezaron a hablar de ceros y unos. ¿Qué pocos imaginamos entonces las posibilidades que esto ofrecería? Y aún menos, la velocidad con la que todo cambia ahora. ¿Cuántos se imaginaban ir en AME a 300 kilómetros por hora viendo en streaming y en directo la final de un mundial en una tablet o smartphone? Me sorprende oír todavía a algún que otro ejecutivo diciendo que la publicidad en esos soportes es aún insignificante. Si no nos adaptamos rápido, pronto oiremos. ¿Quién se ha llevado mi queso? La pantalla ya no es un mueble más de la casa. Nos sigue allá donde vamos. ¿Qué más queremos? Cada vez recibimos más información. Lo que conlleva que nuestra memoria sea más eginera. ¿Qué puede ayudar más que esas pantallas que nos siguen lo que nos encontramos? ¿A refortar el mensaje publicitario que podemos ver desde el sofá de casa? Debemos tener en cuenta a quién nos dirigimos y en qué momento, y sobre todo, de qué forma, porque la invasión es cada vez menos aceptada. La gente rechaza la publicidad molesta, pero agradece e incluso la viraliza cuando es atractiva y de su interés. La gente rechaza la publicidad molesta, pero la gente rechaza la publicidad molesta, y sobre todo, de qué forma, y pasa por el lado y pinchas, pero quiero ya. ¿Y cuando le veo con aquellas camisetas que le quedan como divididas a la mano por aquí? Toma. ¿Quieres una? ¿Quieres una? ¿Quieres una? I'd go to get to the chance Charles Watton ¿Quiénes somos? No somos nadie 20 años han protegido aquí una vez con diez del universo We have to go back in time No soy un campeón olímpico Nadie va a pedir jamás con autógrafo A lo que verdaderamente han venido Han venido Ha tardado, pero vamos toda la tarde en la cocina Está todo un equipo de camareros Todo el equipo en cocina No habéis entrado en las cocinas Eso es para verlo Ocho cocineros trabajando a 3.000 grados centígrados Quedan siete, octavos, han fregado ¿Cómo trabajan ahí dentro? Y un equipo de sala que nos va a servir una cena magnífica Porque justo cuando finalice la cena Saben que llega el gran ampe de oro Señoras y señores, que les aprovechen Buenas noches Ejemplo de llevarse algún Ampe de plata, incluso alguno de los de oro Y me dice, no nos podemos mover ¿Qué tal se está poniendo, caballero? Muy bien Muy bien, estamos cenando bien el postre, ¿verdad? Ha sido mejor Bueno, no comentemos el tema de la cena La verdad Es que es un lujo verles con esas caras de alegría a todos Perdóname que a lo mejor te he despertado ¿Qué lujo tenemos aquí? A las dos mesas protocolarias Y fíjense que decía que he tenido la suerte ¿Dónde está Arantxa? No te veo Arantxa Se ha ido ya, claro Normal, es que suele ocurrir Es que se lo digo como me ha dicho Qué lujo esta 44 edición Porque fíjate Corrales Lo estaba hablando también con el señor Reinaldo Me dice, tendríamos aforo Para poder ir a donde quisiéramos Podríamos hacer esta cena En uno de los pabellones de Elifema Pero están aquí los auténticos elegidos de la publicidad Pide un aplauso para ellos Y que se aplaudan a sí mismos Por favor, vosotros sois los de por... Aplaudid a por... De verdad Les cuento, les cuento Entre el primer y el segundo plato O sea, una vez que han hecho la digestión Ha habido gente que ha salido a fumar Ahora ya saben que todos los sitios públicos Han habilitado una zona para los fumadores En la puta calle Y entonces estábamos ahí Estamos hablando de nuestras cosas, ¿no? Y han dicho unos señores Que yo no conozco Que se lleva el AP de oro En una de las categorías Y han dicho esta noche Esta noche esto lo vamos a festejar Con una copita Este hombre lo está linkeando todo por Twitter ¿No? Lo está contando todo Bien Si te parece Les voy a leer a todos ustedes Lo que ha puesto Cariño, te cuento Comenzamos a cenar en este momento ¿En este momento? Así que, ya sabes No paro de trabajar No paro de trabajar Mañana te cuento El humor le ponía yo Toma Qué lujo Pues Habrá gente como él Que digan la verdad Y digan Cariño, me voy a tomar una copa Oye, porque yo sé esto Ahora cómo va Después de dar el gran ampe de oro Que viene a continuación Se despedirán Muy educadamente Porque es gente muy diplomática Y dan a una mesa ¡Hombre! Que coste que yo te haga ese anuncio por menos Y esa tarjeta va en el bolsillo Siempre buen rollo, ¿no? Entre todas las agencias De enhorabuena Como Juan Luis Cano Que él piensa que debería de haber ganado Pero Fijaros Que os iréis a tomar una copa Y lo digo ¡Oye! Escucha Juan Luis El cuento es que no te había visto ¡Oye! El otro día tuve Es que os veo ahora reunidos Gracias a Ampe El otro día tuve la cena de mi empresa Una cena anodina Sin conversación Aburrida Soy autónomo Y entonces Dije una amiga Te vente Vente por lo menos Sí Por hablar de algo Bueno Con fumos de copas Juan Luis Cano le conoce El cebollas, señora Bebe Mi amigo el cebollas Bebe Más que los peces del videociclo ¿Me entiende lo que le quiero decir? Todo lo que tenga grados Le gusta el vino, la cerveza Todo lo que tenga grados Cualquier día Se bebe un ángulo recto Es impresionante Unas molas El otro día le atropelló un coche Y se dio él a la boca Digo Si es que no te enteras Vino en el periódico Que los alemanes Un 33% más de alcohol Que los españoles Que le dije Mira, cebollas Dice Yo no puedo hacer más Bueno, pues estábamos La otra noche Estábamos la otra noche De copas Los españoles Ya saben que somos Los números Cuidado, señora El cebollas Es un hombre inteligente No dude que el alcohol ¿Qué ha pasado? ¿Por cuál es? ¿Que no? Es que han traído Algún becánico Él fíjese La máxima que tiene Dice ginebra con hielo Jode la cabeza Whisky con hielo Jode el legado Soberano con hielo Jode las articulaciones El problema es el hielo Se cogen los pedos Los pedos Al gato Lo ve doble Y acaricia El que no es Pero bueno Me digo esto Porque estábamos Oye Estábamos la otra noche Tomando copas Y dice No vamos a tomar la penúltima Oye Qué lujo Fíjense que esta noche Irán ciertas agencias Ciertos clientes Entiendo A tomar una copita A brindarle Por ese trabajo Y de hecho Durante el 2012 Hemos llevado Los alpes de oro Que es el máximo reconocimiento De esta asociación De medios de publicidad En España E iréis Y fijaros que las mujeres Que habéis venido Como auténticas princesas Da igual las copas Y los cubalibres Que os toméis Se llaman cubatas Esto me lo ha enseñado A mí en Cebollas Dice Si en Kenia Se llaman Keniatas En Cuba Cubatas Fólo Bueno Iréis a tomar Iréis a tomar un cuba Las mujeres Da igual El alcohol que debéis Vais como auténticas princesas Yo a las 4 de la madrugada Tengo amigos Que vuelven Que llevan 6 días muertos De verdad Ustedes no lo van a entender Señores Los hombres Tenemos otro gen Es ese gen Que a las 4 de la mañana Dice un amigo A que le saco la chorra Dices tú Pero si es que no es necesario A que le saco la chorra Que siempre hay alguien Con la regla No hay cojones Y fíjense Es que esto me ha venido De corazón Por el gafabasta Pero te cuento por qué Dice Bueno Es un jefazo Digo No me llaman Para hacer un anuncio Oye Y me dice Entendré Lince Con el reno de todos ¿Eh? Vamos a llamar A un señor Como usted Que grita la mujer Acabamos de empezar A cenar Eres mi héroe tío Y llamamos A un amigo Como este señor Estamos allí Cebollas Yo en nuestra cena Llamamos No puedo ir Digo ¿Qué te pasa? No te oigo Habla más alto No puedo ir ¿Dónde estás? En casa Yo bájate Cuando estamos aquí En el bar Si pago yo Pago la empresa No puedo Estoy casado Y dije No, claro Claro Me viene en ese momento Por eso Cristóbal Colón Descubrió América Porque era soltero ¿Tú te imaginas A Cristóbal Colón Con la mujer? ¿Tú te imaginas A la mujer de Cristóbal Colón? ¿Dónde dice que vas? No te vistas Que no vas a ir Una padre Capita, la niña Y la Santa María Tres guarras Pero esa noche Esa noche Gracias por el intento Esa noche Dejenlo así No, no es un tabla flamenco Bueno Es terrible Esto lo haces Todo lo que viene Oye Oye Ah no, esa noche Esa noche Señores y señores No les voy a decir Cómo acabó Pero les voy a decir Cómo va a acabar esta Miren A continuación Tengo el placer De finalizar De finalizar Ya por fin Esta entrega Vamos a ir A la máxima categoría Los ganadores Del ampe de plata De la categoría multimedia Y que optan a ganar El gran ampe de oro Máximo galardón Que otorga Cada año La asociación De medios publicitarios De España Por favor Presten atención A los finalistas Tranquilaciones Hay que ser muy bueno Para ser natural Del laboratorio Perdido Si quieres Lo mejor Pérez Que queriste Entender Estaba en los consejos Preguntando Para todo Fue la vida Y ahora estamos Camino De la frontera Enfrutando A solitos La luna Y en Tengo trato Para verte Que me digas Otra vez Y necesito Una heridita Una palabra Que me pueda Converte Y cuando me abro Esta montaña Es más pequeña Y que se mueve Cada vez Me dice Que cruzamos Que vino De la frontera Disfrutando El sonido Lanzar Capsa A vos Cosas Más Tive Te Más En Todo Tive 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 José Dupico, 78 años Larsa y yo somos la misma quinta, do 33 La verdad es que no cambió mucho El leite, igual, abató un poco con vasos de incomoda El leite nuevo es lo mejor de nuestra alimentación Levamos centros de años comprobados Larsa, las cosas buenas siempre estarán ahí Larsa y 10 personas de la quinta, do 33, reúnense con un objetivo Aportarnos la suavisión de cómo disfrutar más esta vida Que las cosas realmente buenas siempre están ahí Que caminen descalzos, que cuando no tenía zapatos aprendí un valor Tarea, es de erva Que respiren pausado, por si se saborean E que coman despacio Que no se queixen moito, que no va resolutamente para nada E rían, que rían moito E se no saben por qué, moito bien Que bailen, que canten Que si poden Y ahora que no trabajan Las mejores cosas de la vida No tienen nada que ver con ellos Que antes o después Sorprenderemos Diciendo Mira, que nos complicaba la vida Les estamos ofreciendo un breve resumen de cada finalista En todas las categorías De gran sube el multimedia Y un paipos en España en Europa 2012 Y no sean Worldwide Existe un hombre en la tierra que tiene un don Puede pararlo todo Hyundai X35 Imparable Desde 18.990 euros Si no puedes con algo, únete a él Hyundai Hyundai Y no sea Y no sea Y no sea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Debo de invitar de nuevo al escenario a una señora que sin querer con su lacre se ha hecho la protagonista de la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y con qué viene? Con Ligra. Con Ligra. Con Ligra. Este viene con Ligra. Lo sé. Tenga usted cuenta si no, no me firman el cheque si yo no le dejo que me haga el chistecito. Bueno, se va a llevar un aplauso, de todas maneras por el chiste de Ligra. Fuerte el aplauso a nuestro Antonio. Adiós. 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 Verónica Cortés de Orangina Suextrina, Ana Belén Vázquez de Bab Canconde, Manuel Reiniero de Larsa Capsa, Oscar López Sainz de Inocean World Ride, Diego Gutiérrez Colomer de Hyundai Motor España, José Manuel Rodrigo de R.María Seguí de la DGT y por último Alberto Chichén de Abbas World Ride Spain y Alberto Fernández Torres de Endesa. Para los cuales pido un ganuroso aplauso mientras les realizamos la entrega de los premios a un teleplante en esta categoría multimedia. Y lo que os vamos a rogar es que al menos una de las fotos de esta noche salga y entonces les vamos a pedir, quédense si quieren o como quieran, pero apretújense un poco para que logremos salir en la foto. Porque este es el paso al gran AMPE de oro. Una vez dicho esto, fíjense que llegamos a una parte fundamental, dada la entidad del premio, voy a pedir que suba al escenario el presidente de AMPE, el señor José Manuel Rodrigo, el director general de Aigual, el señor Jordi Alba. Por favor, fuerte el aplauso para el presidente, el director general de Aigual, el presidente de AMPE. Y don Jordi Alba, buenas noches. Vamos a esperar a que suba el presidente, tranquilamente. No, por la norma, si esto es breve, esto no... Se nos agradece mucho ahora, además tardar un poco más. Una vez entreguemos el gran AMPE de oro, los señores camareros que nos han estado sirviendo excelentemente bien aquí en el Hotel Palace, nos van a traer el padrón. Y hay que rellenarlo y ya te empadronas aquí. Bueno, atención, porque solo sabe, antes de que ustedes... Pues yo leo la onda de... Solo sabe... La directiva, los socios, solo sabe una señora que es la dueña del lacre en España ahora mismo. Se ha llevado un like, querendo, toda la mañana. Solo sabe el contenido. Yo se lo voy a dar a usted. Y lo único que le pido es que usted lo abra, le pase, si es tan amable, a nuestro patrocinador, que de verdad ha hecho una labor encomiable. Lo que le sobraba en el almagén nos lo ha puesto en el este. Y gracias a la labor encomiable de estas pantallas, hemos podido intuir todo lo que hemos intentado. Bueno, atención. Por favor, es un momento con una solemnidad espectacular. Estamos ante el gran AMPE anterior. También me viene, no me llaméis que yo estaré ocupado. Juan Luis Caron tiene la fecha libre, la tiene el libre, Juan Luis. Entonces, atención. Segundito. Segundito que tenemos una historia. ¿Bab & Conde? ¿Quién es el de Bab & Conde? Tú. Tú eres la responsable de la agencia Bab & Conde. Escúchame, ¿estás nerviosa en este momento a punto de haber una ampedora? No, nerviosa, no. Bueno, deja de sufrir porque a ti no te ha tocado. Atención. Ya veo un poquito excitada, pero sufra que está. Ya lo he leído yo. Que no te ha tocado. Atención, don John de Arma, por favor. Como solo usted sabe, diga el ganador del gran AMPE de oro. Antes de subir tenía un dilema porque al lado tenía a otro anunciante que me decía si no me nombras a mí, no sé si te compraré campaña. Por suerte, me ha tocado el premio. Así que a la categoría multimedia, el gran AMPE de oro es para la campaña de Trina. Hay que ser muy buena para ser natural. A mi punto, durante la suerte, está en el laboratorio. Bueno, entrega, cada uno, por favor. Se quedan AMPE de oro, punto uno. AMPE de plata de esta gran mayoría. Les vamos a pedir que sean todos juntos una foto. Y ahora a continuación, que se va a caer el resto de los entregadores, nos quedemos solamente con el gran AMPE de oro. Muchísimas gracias porque vamos a hacer esta foto final, presidente, para que lleve para el recuerdo este gran AMPE de oro en la categoría multimedia que me están diciendo y me dicen que como algo excepcional secretaria de la agencia del laboratorio le va a sujetar un segundo al presidente de AMPE, que esto ya es un lujo, las dos gordas como las llamamos vulgarmente en el gremio y queremos una línea, medio minuto, como ganadora de la agencia del gran AMPE de oro con su cliente. Por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la organización, a AMPE, a Manuero Rodrigo, me alegro mucho de estar aquí contigo. Son unos momentos difíciles para todos nosotros, pero a mí me gustaría, por supuesto, agradecer a la gente de Trina que ha confiado en nosotros, también decir que a pesar de que los momentos son difíciles, pues existen anunciantes y marcas que siguen apostando por la creatividad y por las ideas y yo creo que nos tenemos que felicitar de que eso siga ocurriendo, tenemos que seguir trabajando muy duro para que eso siga teniendo resultados, porque si no tenemos los resultados, pues evidentemente por mucho que ellos quieran no va a poder ser posible. Y también agradecer a toda la gente del equipo, Nacho Laza, al que la verdad es que tendría que estar aquí porque es una persona que más ha trabajado en esta campaña, Carlos Jólemans, que es mi socio, que no ha podido venir porque está trabajando en otro proyecto, ya os podéis imaginar. Y en general, pues agradeceros a todos y también a la gente de los medios, porque esto es un premio de la gente de los medios y nos agradecemos mucho por poder estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fuerte el aplauso, por favor. Por favor. Última foto y les agradecería por lo que se tengan que decir, sea fuera del escenario. No, si yo lo digo por el resto de la gente. Que han dado de motrina, ¿eh? Fumbo naranja natural. Señoras, oye, señoras, señores, cuando finalicemos, estamos a escasos minutos de finalizar, les voy a pedir a los ganadores de los AMPEs de oro de todas las categorías, don Jesús, que suban al escenario para hacerse una foto conmemorativa de esta 44 edición de los premios AMPE. Miren, llega un momento que yo no les voy a engañar. Yo a las 8 de la tarde pensé que no llegaba. Y llega el final. Nos queda muchos meses por delante hasta que finalice este año 2013. Tiene que ser un año en el que los clientes finales, las marcas, confíen mucho en sus agencias y debe ser un año en el que las agencias pongan su talento a trabajar porque hoy, más que nada, se premia la creatividad. Hasta aquí la noche de la 44 edición de los premios AMPE, la noche por excelencia de la publicidad, de la publicidad, publicidad. Fíjense que yo sigo sin publicitarme. Si me permite, Reynaldo, tengo que aprovechar, es una muñeca de 20 segundos. Cuando no tengan dinero para su próxima campaña de publicidad, cuando tengan el presupuesto ajustado, llámenme. Los hay mejores, los hay más guapos, los hay más graciosos, pero no se imaginan lo que cobran. Señoras, señores, buenas noches y muchas gracias. Bueno, ahora los han peleado en este año. Han peleado Jesús, para este año. Los han peleado para esta foto final, mientras nuestros compañeros nos ponen música y los que tengan casa... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.